¿Qué hace Ragnar? ¡Aaah! ¡Dios! Ahí está el puto bicho que se me ha caído antes ¡Es gigante! ¿Qué cojones es eso? ¡Oh! ¡What the fuck bitch! ¡Qué cojones es eso! ¡Ah! El gato estaba intentando arregarlo ¡Gente! ¡Me cago en mi puta vida! ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Me está enfocando? ¿Se ve? ¡Aaah! ¡No puedo! 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 ¡Oh! ¡Dios! ¡Es gigante! ¡No, no, no! Por favor, por favor, ¿qué coño hago, tío? No puedo estimear. No puedo estimear así, tío. ¡Jodid! 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 ¡Oh, fuck! ¿Qué hago? Chat, 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 por favor. Chat, por favor. Ragnar, ataca. Ragnar, ataca. Ragnar, súbete, mira, mira. Ragnar, te acerco la silla. Catillo, ven. Te acerco la silla aquí. Te acerco la silla, mira, mira, mira la silla. Pichos, no. Oh, dios santo de mi puta vida. ¿Qué coño es eso esquivante, tío? Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No puedo, no puedo, no puedo! No puedo. ¿Qué coño es eso, tío? Ven. Aquí, sube. Sube aquí. Si, si, muy bien, muy bien, gatillo Ataca, ataca, ataca No, 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 pero no me lo tienes Pero atácalo, atácalo Atácalo, atácalo Atácalo Mátalo, mátalo Te acerco más, espera, te acerco más Para, 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 gatillo, para, para, para Te acerco, te acerco, te acerco Es enorme, tío No, 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 gatillo No, 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 gatillo, no, no te vayas No te vayas, gatillo, sube, sube, sube Sube, 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 sube Vale, vale, se va a subir el gato Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale, vale, vale No, pero no te sueltes No, perdón por asustarte Sube, 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 sube Es que seguro que me salta la cara, tío Seguro que me salta la cara Seguro que me salta la puta cara, tío ¿Ves al bicho? Ataca Vale, no me voy a gritar, no me voy a gritar, no me voy a gritar No me voy a gritar Ay, ay, lo tiene ya, lo tiene ya Lo tiene ya Muérdelo, muérdelo, comételo 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 Ay, ay, ay Ay, ay, comételo Comételo, comételo 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 Comételo, comételo Comételo entero, por favor Comételo Es tu postre No, 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 no desistas No desistas No No Ok, chato Tengo que ir a por la espina ahora, un segundo Voy ahí El bicho por lo menos no se mueve Voy a quitarle esto de abajo Y lo succiono Se ve, ¿no? Está ahí Está ahí y es eso de ahí Eso es ahí Es enorme, tío A lo mejor no lo apreciáis A primera vista Pero es gigante, tío Si ni el zapato Ni la escoba o aspiradora No quieres usar Usa la carta de Will Llámale a Vegetta Y que él mate los insectos Y no No es joda Will y le marca a Vegetta Luego para esto Megalul Corgo 300 Es que me da esta cosa Hacerlo desde aquí, tío Porque tengo miedo de que Salte Que suba corriendo por el palo Y me toque, ¿sabes? Eso no es nada En mi casa Se meten tarántulas En las noches Muy bien Tres Tengo el modo combo opuesto Vale, tengo el modo combo opuesto, gente La cosa es Vamos, está bien Va, es que Hay algo, tío Hay algo dentro de mí Que me impida hacer esto, tío Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer No me queda otra Tres Dos Uno Vamos a ver Vamos a ver Se ha caído 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 ¿Dónde me está, tío? 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 Ponte unos putos zapatos, agárrate los huevos, y aplástalo de una vez por todas, joder. No lo acaba de ver, ahora, vale, esta al otro lado de la silla, esta al otro lado de la silla. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ahí, tío. Ragnar, es que me acercaría, se está moviendo, se está moviendo, va a subir, va a subir, va a subir por un brazo, va a subir por un brazo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Está subando, creo! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha saltado! 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 ¡Fuck! ¿Dónde coño está, tío? Está por esta zona Hola, chat Salvador, ¿pero no te dan asco los vistos, eh, tío, o qué? No, no tanto Vale, está bajo esta zona, tío Debajo de la silla o algo, es... ¿Es así grande, en serio? Ah, sí O sea, con las patas... ¿Más tipo araña? Sí, pero no es una araña, es como un saltamonte raro, tío ¿Vos sabés que hoy, cuando me levanté, sentí que algo me caminó en la oreja? ¡No! ¡Qué loco! ¡Te lo juro! A mí al principio del stream se me ha caído algo también aquí, me he pegado un susto de la hostia Y era el puto bicho este, y después estaba aquí arriba Y lo he intentado bajar con la aspiradora y no he podido, tío ¿Hasta acá atrás? No lo sé Estaba antes aquí... ¿Qué es eso? ¿Ves? Como que tiene patas y todo Suele ir en grupos de tres o cuatro, puede que haya más ¿Eh? ¡Pero boludo, esto es así! No, no es así, cabrón No es así Es que no, no está, no está, tío Si estuviera... Mira, no ¿Es ese ahí? Es eso, es eso Es eso Creo que aquí he intentado aspirarla, ¿eh? Está detrás de las cajas de Nintendo a saltar hacia allí Mira, mira, mira Ahí al gato lo he intentado pillar, pero aquí no se ha caído Se ha caído cuando he intentado aspirar Gente, necesito el clip de cuando estaba en la silla Que se lo ha visto justo en la silla saltar Tenemos que saber a dónde ha saltado Aquí está y puede que haya más Se que es un bicho volador, pero si es una araña Claro, no, araña ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es eso Me hiciste re cagar Es eso, es eso Sí, sí, es una bichuja, amigo Es eso Mira, espera que le voy a sacar ¡Pero mata, 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 le voy a sacar fotos, cabrón! ¡Para, para, le voy a sacar fotos! ¡Mata, me voy a sacar fotos! ¡Mata, raro! ¡Para que le saco fotos! Me cago en la puta, mira No es grande ¿Que no es grande, cabrón? ¡Pero corre! ¡Es una bichuca! ¡Es una bichuca, cabrón! ¡Vale, que morrón! Esto se ha murió ¡Mierde! Miren, chat, es una bichuca, literal No, pero... Escucha, creo que hay dos, eh La otra era más grande La otra era más grande, cabrón Es una bichuca, miren La otra era más grande Creo que hay dos Pero bueno, ya con esta estoy contento, la verdad Gracias a la comida Era re raro, vecino Escucha, creo que esa no era, eh Te lo digo ¿Pero decís? ¡Hostia puto! Gente, gente ¿Entendéis, no? ¿Entendéis mi puto pánico ahora, no? ¡Para! ¿Lo entendéis? Ven, chat, es una bichuca No, eso es una bichuca De puto asco, cabrón Y encima huela O sea, es que encima huela, tío ¿Tú? 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 ¿Tú?